Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Antes que nada chicos, quiero comentaros una cosita, como ya dije en el vídeo de la semana pasada, me quemé las manos hace poco en la playa. Y si queréis saber por qué, aquí llega la explicación. Hace cosa de dos o tres semanas me fui con Rash Smith a Santander a la playa a hacer bodyboard. Si no sabéis lo que es o si queréis ver el vídeo porque es increíble, aquí abajo en la caja de descripción os dejaré el enlace del vídeo para que lo podáis ver. Pero tenéis que ir todos a verlo de verdad porque es muy, muy divertido y muy guay. Así que ya sabéis, si me queréis ver con el culitón pompa, con la tabla de bodyboard, ¿board? Wow, entrad y chequead el vídeo. Bueno y como ya habéis visto en el título de este vídeo, este vídeo es del Yes We Dance de Sevilla. Algunos ya sabéis lo que es por el año pasado porque subí tres vídeos. Aquí abajo en la caja de descripción también os dejaré los enlaces para que los veáis. Y para quienes no lo sepan y quieran ver este vídeo ya, el Yes We Dance es un evento que se hace en Sevilla de baile de hip hop. Donde traen a profesores para formarnos durante una semana. Las instalaciones son increíbles, vamos a un hotelazo de lujo. Y nada, pues ahí estamos pues unos 350 bailarines de diferentes sitios de España y fuera de España formándonos y disfrutando y aprendiendo. Este año no pude grabar tanto como el año pasado, por eso lo junto todo en un vídeo. Y no me quiero enrollar más, así que dentro vídeo de lo que fue el primer día en el Yes We Dance. Chicos, ya estoy en el Yes We Dance de Sevilla. Estamos aquí preparados ya para entrar a la primera clase. Y aquí estoy con Carlota Vlogs. ¡Hola! Y mi alumna Daniela, que tiene 10 añitos, que ya la habéis visto en algún vlog mío. Y amigas mías como Sara. Y un montón de gente más que veréis durante este viaje, estos vídeos que voy a ir grabando. No sé si me escucháis, hay mucho jaleo. ¡Ya empieza la clase! ¡Woo! Chicos, que ya va a empezar la primera clase. ¡Ah! Vuelvo un montón en el sitio porque este año es mucho más fresquito. Quien es, no veo. ¡Ah! ¡Verdooo! ¡Qué daño! Pues nada, chicos, que empieza la primera clase. Después os sacaré más a mi hermana. ¿Cómo te gusta eso? Aprende. ¿Qué? Y también. ¡Gracias. ¡Halyou! ¡Gracias. Ya no puedo más y solo he hecho una clase No estaba acostumbrado ya a esto Y nada, ya hemos comido y ahora estoy aquí en la habitación Que quiero enseñarosla antes de ir a clase con Kenzo Álvarez La habitación mola muchísimo, muchísimo, muchísimo Y atención a las vistas que tengo Marina Parecido a lo que hemos hecho nosotros Y así todos los días Que por cierto compartí la habitación con mi amiga María Manresa Ah, y lo más importante es que todas las mañanas Ya hemos incluido el desayuno Y estaba muy bueno Os dejo con el segundo día del Jess Wheders Y vamos a desayunar María no manda besos a mi cámara ¡Hola! ¡Carlota! ¡Que me quiere amigos! ¡Qué guapa! ¡Tu cara! ¿Dónde están mis amigos? ¡No tengo amigos! ¡Ah! ¡Vean! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Eh, me muero, o sea, asquito, gracias Eh, verduritas Hola, calabacín Eh, escúchame, a ver Son las nueve de la mañana, quiero decir Calabacín no es lo que más quiero yo ¿Dónde están los croissanes? ¿Varina canta? ¡No! Estoy comiendo cosas como francesas En plan croissant, donuts Que no es francés, pero da igual Chicos, ya empiezan las clases del segundo día Y la primera clase de todas es con Flaminia Y le voy a dejar la cámara a... ¡Hola! ¡Mirad quién tengo! A Jesús Lobo que salió de mi vídeo ¿Cuál era? El Whisper Challenge con los de Top 10 Pues aquí está Jesús Lobo Aquí le voy a dejar la cámara a él Para que grabe las clases Y yo pueda bailar tranquilamente ¡Sí! ¿Vale? Vamos a cotillar a Albert Está aquí Cotillamos a Albert ¿Cómo te sientes? Oye, lo está grabando todo No lo tanto Bueno, ahora ha empezado la clase de Kenzo Y mira, tenemos aquí a Dylan Dylan Uy Uy, ¿cómo estás? Oye Ya, desde aquí Tenemos que ir en camino Gracias Laricht Lech ¿Cómo estás? Lo lo tanto Lo tanto Lo tanto Lo tanto No tanto ¿Me Tiene 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 Pero no todo era en clases, también disfrutábamos de la piscinita que tanto me gustaba. ¿Cómo te sientes Marina? Mmm... ¡Guau! También soy bilingüe. ¿Tienes por favor un desfile de modelos con tu camiseta de Jess We Dance? Mira, aquí está la piscina de todos, que es la que tapa, y aquí es la de Bill. Gracias. ¡Como, como! ¡Ivita! ¡Estamos en Ibita! ¡Chilao! Bueno, aprovecho para deciros que hay muchas cosas que no pude grabar con la cámara, pero sí con el móvil en mi Snapchat. Así que aprovecho para deciros que me sigáis por Snapchat, porque subo muchísimas cosas, y en la semana de Jess We Dance subí muchísimas cosas, así que los siguientes vídeos son de mi Snapchat. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! Porque no se ve bien, pero hay un abejorro por aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo, como siempre, poniendo filtros, cámaras lentas y asustando a mis amigos. ¡Olé! Ah, y para los que me seguís por Snapchat, sabéis que yo hago muchos concursos por aquí, por Snapchat, donde vosotros podéis votar por vuestro ganador. Y como no, en Sevilla sacamos tiempo para hacer uno de esos concursos. Chicos, vamos a hacer un concurso al final, ¿vale? Un lip sync con mis amigas que están aquí. Yo no participo, ¿vale? Tienes que votar por la mejor. La ganadora la diré mañana a la hora del desayuno, y la ganadora ganará un pastelito. ¡Ja, ja, ja, ja! Le voy a poner una canción a sorteo a cada una de ellas. Solo tendrán 10 segundos para hacer el lip sync. Las puntuaciones van por capturas de pantalla. Y la primera actuación es de Marina. ¡Uh! Y no sabe qué canción le va a tocar. No lo sé ni yo, me lo voy a pensar. ¡Un fuerte aplauso! ¡Uh! ¡Uh! Y no veremos ni juntitos las caderas. Vamos a bailar y a disfrutar la noche entera. Cuando tú me rastas, me apures conmigo. Dime, volame a tu a ver. Dime, volame a tu a ver. Dime, volame a tu a ver. Encantígame con tu deseo. Mantén. Y vamos a guardar para ti, ay, ven. ¡Guau! 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 Buenos días, chicos. Que sepáis que este año, por culpa de Snapchat, estoy grabando menos en mi cámara. Y ahora voy a decorar este donuts para ganadora del concurso del lip sync de anoche. ¿Quién será? Ya está el trofeo del ganador terminado. Marina, ¿tú lo quieres? En quinto lugar... ¡Bam! 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 ¡No me lo esperamos! En cuarto lugar... ¡Penar! ¡Oh! ¡Oh! Los votos han decidido que la tercera es... ¡Marina! ¡Guau! La ganadora de este lip sync, Yes We Dance, es... ¡Daniela! ¡Woo! ¡Daniela, tu trofeo! Que sepas que te han votado más de 400 personas. ¡Guau! ¡Guau! Y bueno, como ya sabéis que había muchísimo baile, quiero enseñaros un poquito de la clase de Josh Williams, que me gustó muchísimo y quiero que lo veáis. ¡Guau! 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 ¿Quién da clase ahora? Ahora... ¡Joshe Williams! ¡Guau! 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 Y llegó la última noche de todas donde lo pasamos genial Donde se hizo una pool party con música guay Y vino hasta un chico que hacía cosas con bolas de fuego Dios mío, lleva cuatro bolas de fuego Cuatro Se nos quema, se nos quema Y bueno, no me puedo despedir sin hablaros de la que fue para mí la mejor clase sin duda de todo el campus del Jess Williams La clase de Bea Villavol Fue un poco drama, lloramos todos Y fue una clase muy especial porque cuando acabó Tuve la sensación esa de haber aprendido algo Os dejo con la clase Terapia de grupo Ha sido increíble La mejor clase de la de Bea Villavol La mejor, la mejor ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Hay tres cosas para mí, profesor, bailarín y coreógrafo. Respetar las tres cosas, no tiene nada que ver, son tres cosas distintas y si las tenéis para mí, ole vosotros. Compartáis mucho, sí, que en España hay mucho corazón y con tanta competición y tantas cosas y se está olvidando todo esto y a mí me perturba muchísimo. Y este campus ha sido increíble, de verdad para mí, gracias. Chicos, deciros que muchísimas gracias porque para mí es un orgullo y un... Bueno, que estéis, toda esta gente aquí, es un orgullo. A mi llorad otra vez, a llorar. Para mí ver que venís gente de toda España a Sevilla, que antes no había nada, es un orgullo no solo por la danza en sí, sino también como sevillano. Te emociona muchísimo. Ya hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Seguidme por mis redes sociales, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y nos vemos la semana que viene con un vídeo más. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!